La Isla Jiva Y se asentaron ahí Yo soy descendiente de esos navegantes El océano culturalmente lo es todo Soy Emilia Arapalmatuki La primera bióloga marina Arapanui Mi motivación para estudiar biología marina Fue saber que existe bajo profundidades Que el ser humano desconoce En general toda mi familia tiene un vínculo muy grande con el mar Mi abuelo es pescador Mi mamá fue una de las primeras mujeres que practicó el surf en la isla Mi padre también vinculado con su carrera de ingeniería en agricultura En la isla al ser pequeña solamente tenemos hasta la enseñanza media Entonces sí o sí si uno quiere ser profesional Toma la decisión de alejarnos de nuestra familia E ir a estudiar al lugar que esté la carrera Pero cuando te vas lejos Muy lejos a estudiar Es como difícil igual la decisión Creo que es importante que existan más biólogos marinos en Arapanui Y así poder generar investigación y ciencia local Y no necesariamente necesitemos de algún científico externo Sino que nosotros ya tengamos un equipo de trabajo sólido Que genere estudios, descubrimientos Actualmente se ha visto una disminución en muchas especies Y quizás la extinción de algunas especies Entonces estaríamos nosotros mismos como hijos de la etnia Arapanui Hacer algo al respecto Ya sea repoblar o generar medidas de mitigación Para volver a convivir entre humanos y especies marinas Y ecosistemas marinos De una manera que todo esté en equilibrio Me gustaría enfocarme en la conservación de los océanos Y cómo el cambio climático está afectando A otras islas del Pacífico Ya que se están hundiendo Al igual que la isla de mis antepasados ¿Qué seríamos nosotros sin el mar? Es la pregunta ¿Qué seríamos sin el océano? ¡Gracias! ¡Gracias!